Esta semana en Con la Música a todas partes Hemos preparado un viaje espectacular Mira, arranco a comentaroslo Vamos a iniciar nuestro camino en la preciosa ciudad de Sagovia Donde retomaremos conversaciones con el grupo La Esteba Desde allí nos vamos a ir raudos y veloces A camino entre Ávila y Salamanca Para charlar con los Rolling Stones de la Dulzaina El grupo Los Talaos Conoceremos a continuación el nuevo disco De una de nuestras bandas favoritas Ballarna Vais a disfrutar muchísimo de este Balas y Fuego Y terminaremos en San Pedro de Gaillos Rematando todas las actividades que allí Hacen en torno al Museo del Paloteo ¿Están ustedes preparados? Pues venga, que empiece el baile Con este tocado tan maravilloso que me echa hoy Vamos a regresar a Segovia Para seguir disfrutando del arte Y la sabiduría del grupo La Esteba ¡Suscríbete al canal! 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 En uno son los labradores, madre, en uno son las tierras del camino, las tierras del camino, las darán mejor, las darán mejor. En uno son los labradores, madre, en uno son las tierras del camino, las darán mejor. En uno son los labradores, madre, en uno son las tierras del camino, las darán mejor. Música Pues con estas seguidillas labradoras regresamos con el grupo La Esteba a este entorno tan bonito que quedamos que me van a volver a traer, San Nicolás. Damos la bienvenida de nuevo a Rosa, a Fernando y a Miche. Muchísimas gracias por traernos otra vez más a seguir disfrutando de todo vuestro arte. De verdad, estamos encantados. Qué bonito este baile, ¿no? Este baile en rueda que es como se bailaba antiguamente. Sí, evidentemente. Hemos buscado que fuese como si fuese un baile de rueda. Hacemos unas seguidillas en rueda como si la gente estuviese en medio de la plaza. Los 12 de enero nos han puesto esta vez en el centro porque, bueno, estaban también con la rondalla. Hemos hecho el arreglo para que fuese la dulzaina y la rondalla a la vez cantar. Pero, bueno, la forma de bailar coreográficamente alrededor de los músicos que estarían en el centro. Bueno, me parece que está bien. Es duro de bailar, que yo lo sé porque todo el mundo se queja cuando hay que bailarlo, pero, bueno, al final yo creo que ha quedado bastante bien. Ha quedado muy bonita, desde luego. Oye, Rosa, vaya currículum que tiene la Esteba, ¿no? En cuanto a organizadores de eventos, de festivales, etcétera, etcétera. Y luego también lo que habéis viajado llevando el nombre de Sagovia de Castilla y León, incluso de España al extranjero. ¿Podemos empezar a hablar un poco de todas estas cosas que organizáis, los festivales y demás? Sí, bueno, fue una idea que cuando ya fuimos a la asociación y pudimos contar para poder pedir subvenciones, etcétera, y ayudas económicas para poder organizar y colaboraciones para el festival. Era una meta, una meta, porque nunca hay una meta final, ¿no? Pero una obcecación del grupo era también, o de la asociación, hacer festivales. Primero empezamos por el internacional, porque nosotros hemos ido a muchos internacionales y era como un poquitín la envidia sana de poder traer grupos, también a Segovia, que disfrutara la ciudad de Segovia, de esos grupos internacionales. Este año, 2022, haremos la 34 edición del Festival Internacional. Luego, pasado unos añitos, pues se creó el grupo, ya teníamos grupos infantiles y pensamos el Festival Joven dedicado a la figura de Silverio. ¿Por qué? Porque aunque seamos pesados, a lo mejor a alguien le parezca que seamos pesados en ese aspecto, Silverio es un referente desde el 42 a la asociación y un referente hacia los niños. Una persona que fue niño y que estuvo tocando con sus padres, con sus tíos, se hizo adulto, siguió, siguió, siguió. Entonces, el referente de la Esteba en relación del Festival Joven era Silverio y se llama Mariano Silverio. Y este año haríamos el 17. Luego tenemos ya también, gala a los músicos, la muestra de Dulzaina, que creo ya que es bastante conocida en Castilla y León por los participantes que habéis venido, incluido tú con tu grupo. Y este año 2022 será la séptima edición. Entonces, tenemos bastantes actividades en las que fijamos siempre qué es los bailes, qué es la música tradicional, pero también invitando a gente como vosotros, la música de Dulzaina, que evolucione, ¿no? Ya con instrumentos más añadidos o más acordes a las músicas más modernas, pero siempre el núcleo de Dulzaina y siempre los bailes tradicionales. Venga, pues dentro de un momentito regresamos con unos trajes muy bonitos. Hace unos meses os emplazamos a regresar aquí, a Salmoral, a la cuna de los Talaos. Y vamos a cumplir nuestra palabra. Hemos regresado con ellos, con los mitos. Me voy a coger mi Dulzaina porque me voy a tocar un tema con ellos. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Pues amigos, hablar de Dulzaina es sin duda hablar de los Talaos. Pues hemos regresado a ir charlando con ellos. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de volver a otro programa más. ¡Otro! ¡Qué ganas teníamos de volver a estar con todos vosotros! ¿Quiénes nos acompañáis hoy? Pues nos acompañan también Antonio Sánchez Plaza, Abraham García, Miguel Núñez Corvo, Claudia Muñoz y uno de los colaboradores que han estado durante estos últimos años con nosotros, como otros tantos, que también quería hacer referencia a lo mejor a ellos dentro de un ratito, Víctor Blázquez, un excelente dulcenero. Sí, señor. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien, Luis Ángel. Oye, un placer tenerte por aquí, de verdad. ¿Os acordáis de Víctor, verdad? El placer es mío poder estar aquí con grandes maestros, que bueno, pero es que tanto he aprendido y bueno, y que tanto he sido fan de ellos, ¿no? También. Sí, sí. Ha sido mutuo, ha sido un poco... Todo el mundo de la Dulcena creo que podemos estar de acuerdo que ha sido una influencia brutal para todos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, pues es algo que es redundar en lo mismo, pero realmente los talos marcaron un estilo muy característico en la forma de interpretar la Dulcena con muchísima elegancia, de los cuales pues yo y ahora pues también mis alumnos, que bueno, pues también tengo ahora una escuela también muy buena aquí en Macotera, ¿no? Pues de los talos, de los que hemos aprendido muchísimo y a los cuales siempre respetamos y tenemos un cariño muy especial. Sí, señor. Fernando, no todo fue de color de rosa, ¿verdad? En aquellos años, me refiero, en los años en los cuales la gente tenía que emigrar desde los pueblos y marcharse a trabajar a las ciudades, ¿no? Y todos los contextos en los cuales la música se desarrollaba, muchos de ellos desaparecieron también, ¿verdad? Fue también el caso de la familia de los talos. Sí, 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 un poco pasó a todos. El esfuerzo sí que fue anterior también porque, cuidado, las penurias que pasaban para ir a tocar en aquellos años, desde el abuelo al padre de Toño, Félix Sánchez Alonso, pero en el 50, no, en el 58 ya se marcharon, creo, si no, corrígeme, en el 58 ya estaban todos en Madrid, tuvieron que emigrar. Perdón, en el 56, que murió el abuelo, creo que ese mismo año, en el 53, estaban tocando en Mancera de Arriba, se terminó marchando. Y hubo un parón, pero no solo a nivel, solo a los talos, yo creo que vinieron las orquestas, llegaron otras historias que sustituyeron y estuvo a punto, no, a desaparecer, pero vamos, hasta el año 70, que luego Félix y los talos recuperaron porque empezaron a salir en los programas de televisión algunos dulceneros que tocaban con menor calidad que ellos, calidad, y su madre, Martina, los daba la paliza, que tenía que daros de vergüenza, que tenías que coger el instrumento otra vez, y así hicieron, le cogieron, se pusieron en forma. Así se oyera padre. Sí, así volvieron. Sí, señor. ¿Y se presentaron a un concurso de televisión? No, no, se presentaron al concurso de Ávila, que no saben que era un concurso, pero fueron a tocar Ávila en el certamen, se hizo un concurso ese año, en el año 82 y en el 83, ganaron el concurso y en el 83 grabó Félix el disco que revolucionó un poco todo, el arte de la unzaina. El disco que revolucionó absolutamente todo, sí, señor, del cual vamos a hablar dentro de un rato con ellos, con los talos. Pues tiene a la mi morena en el manteo, pólvora, perdigones, balas y fuego. Balas y fuego ha sido el título que han elegido estos cuatro muchachos, Ballarna, para nombrar su tercer trabajo discográfico. Vamos con ellos. ¡Gracias! 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 Pues aquí les tenéis la puesta en largo de este álbum, el álbum Balas y Fuego. Tengo el inmenso placer de presentaros a los cuatro componentes de Ballarna. una de nuestras bandas favoritas y de las más grandes que tenemos aquí en Castilla y León y en toda España, por supuesto. Chuchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poco nerviosos. Un poco nerviosos. Nerviosos, imagino, porque es el día grande en el cual vosotros vais a presentar este trabajo que con tanta ilusión habéis grabado, ¿verdad? Sí, y ha llevado mucho tiempo, entonces esperamos que le guste a todo el mundo y bueno, como es la presentación, pues estamos un poco... yo estoy tenso, por lo menos. Pues nada, desténsate un poco y por favor, ¿puedes pasar a presentarnos a que la gente conozca de alguna manera también a los componentes de Ballerna? Pues bueno, aquí a mi lado tenemos a Arturo, Javier y Carlos. Somos los cuatro que ya llevamos unos años juntos. Llevamos unos años juntos y como hemos podido ver, tenés una instrumentación muy interesante. Tú estás con la guitarra, ¿verdad, Chuchi? ¿Arturo? Yo con los pitos castellanos, flautas, pandereta... ¿El niño? Es violín sobre todo, ¿verdad? Violín y voz. Y Carlos es guitarra y buzuki, ¿no? Buzuki esencialmente. Y cantamos los cuatro. Y cantáis los cuatro, sin duda ninguna. Es un buen instrumento también. Oye, ¿dónde nos habéis traído? ¿Dónde estáis haciendo esta presentación? Estamos en Olivares de Duero, en las bodegas de La Cepa Alta, y que tenemos unos buenos amigos aquí. Nos han cedido el espacio y además hicimos para el crowdfunding, hicimos un vino, una etiqueta para uno de sus vinos y estamos encantados de estar aquí, claro. Bueno, este álbum que, como hemos dicho antes, se titula Balas y Fuego y acabamos de escuchar además la canción, la canción Balas y Fuego. ¿Nos podéis hablar de ella? ¿Por qué habéis elegido este título para este álbum? Bueno, elegimos Balas y Fuego porque es una canción que nos gusta mucho y tenía un título muy sonoro y además habla de una moza que tiene mucha fuerza. Entonces nos identificábamos mucho con esa letra. Es una canción que está en el archivo de la Fundación Joaquín Díaz y que recogió además alguien que es muy especial para nosotros y para el folclore en general, que es Félix Pérez de Candeal, que ya no está con nosotros, y la recogió en Malva, en un pueblo de Zamora. Un bonito homenaje además también para Félix, ¿verdad? Es decir, amplificar y dar voz a esas canciones que ellos también recogieron. Un nombre, como habéis dicho, muy sonoro y además que muchas veces también lleva un poco al... Uy, Balas y Fuego, ¿esto es de vaqueros o algo? Ya me lo preguntó más gente. Y digo, no, no, seguro que no. Es un cantar además. Claro, sí, es que habla un poco de esa fuerza que tiene, compara las partes de la indumentaria, que como habéis podido oír, pues tiene pólvora, balas, fuego, porque ya tiene mucha fuerza, es muy explosiva. ¿Tenéis pendiente, además de este concierto o presentación que estamos hoy visitando y que estamos hoy viendo y disfrutando, otras presentaciones a las cuales podéis llevar vuestra música para que la gente conozca de primera mano este trabajo? Sí, tenemos muchos conciertos ya que están sin cerrar, pero hay uno en concreto que es un festival que le tenemos mucho cariño y que vamos por segunda vez a tocar en Cantabria, que es el Volau Folk, el 8 de julio. Fenomenal, Cantabria y Castilla y León, algo que también viene intrínseco dentro de lo que es el nombre y la agrupación de Ballarna, pero todo eso lo vamos a conocer dentro de un rato cuando profundicemos en este trabajo en Balas y Fuego de Ballarna. Regresamos a la provincia de Sogovia, a los pies de la Sierra de Guadarrama, en un pueblo, San Pedro de Gaillos, donde tienen un centro de interpretación del folclore, el Museo del Paloteo. Vamos con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues tras este bonito toque de Dulzaina, regresamos, como os habíamos prometido, a San Pedro de Gaillos, en este centro de interpretación de folclore en el Museo del Paloteo. Vamos a seguir hablando con Carlos de Miguel y con Arantxa, Rodrigo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos encantados, de verdad, de regresar de nuevo a este centro de cultura, a este centro tan bonito, pero sí me gustaría, antes de poder profundizar en algunos aspectos, que recordáramos a todos los televidentes de Castilla y León Televisión, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en la comarca nordeste de Segovia, en el nordeste de Segovia, en un pueblecito que se llama San Pedro de Gaillos. San Pedro de Gaillos y que tiene este maravilloso centro, que dijimos la otra vez que no era solamente un museo, que también tiene un montón de piezas, pero ellos lo llenan con un montón de actividades y con una propuesta cultural interesantísima, de la cual vamos a indagar un poquito más hoy. Quería hablar con Carlos de un ciclo que ellos desarrollan aquí. Carlos es un excelente dulzainero, profesor, investigador también y conocedor de la cultura y de lo que es el oficio del dulzainero, y que desarrolla un ciclo muy interesante, que es el ciclo de otoño, en torno a la figura y el repertorio de ciertos dulzaineros. ¿Podrías hablarnos un poco de este ciclo, cómo le llamáis, semblanza y repertorio? Dulzainero, semblanza y repertorio. ¿Cuándo surgió? Pues surgió en el año 2009, coincidiendo con la apertura del Museo del Paloteo, y bueno, fue una idea de Arantxa el hacer algo relacionado con la figura de Dulzainero, que me pasó al testigo y yo pues bueno, pues la fui dando un poco de forma, y hemos realizado 10 ediciones. 10 ediciones. ¿Cuál es la estructura de cada una de estas ediciones? Bueno, básicamente lo que hacemos es una especie de, entablar un diálogo, en este caso con el dulzainero y yo que hago un poco de presentador, y vamos alternando pues las vivencias, o sea, que nos transmita pues su experiencia vital, como dulzaineros o como tamborileros, su repertorio, bueno, pues un poco todo lo que hay detrás de lo que se suele ver siempre cuando estamos contemplando una fiesta o estamos viendo en un escenario pues a un grupo de dulzaineros, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Claro. Y bueno, se trataba un poco también de romper tópicos, de ver lo que ha quedado de esa parte más tradicional, más antigua, de ver cómo está evolucionando también, de traer a solistas, a dulzaineros que han tocado siempre acompañados de un tamborilero, o tamborileros que han estado acompañando a dulzaineros, pero luego también ver cómo ha ido evolucionando los grupos que se van formando actualmente, ¿no? La gente joven que está trabajando en este tema. También le hemos dado relevancia a la presencia de la mujer, ¿no? En este caso, bueno, pues sobre todo con alguna veterana, como el caso de Mari Carmen Riesgo, ¿no? Que fue una de las primeras chicas que salió cuando se forman las escuelas comarcales que hizo la diputación de Segovia en el año 1982. Y luego también, pues alumnas que han pasado por aquí, pues San Pedro de Gaillos, pues que han evolucionado, alguna ha terminado en el conservatorio. Bueno, sabéis además que tenemos la suerte en Segovia de ser el único conservatorio de la región que tiene Zaina, ¿no? Apenas que no se, después de los años que lleva funcionando, que no se extienda la experiencia al resto de los conservatorios de la región. Pues ya sabéis, un ciclo que no os podéis perder, el ciclo de otoño. Las conferencias, conciertos, semblanza y repertorio aquí, en San Pedro de Gaillos, Segovia. Desde las Cortes de Castilla y León, el lugar más representativo de la soberanía de todos los castellano-leoneses, vamos a dar paso a publicidad y en unos minutos regresamos con todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Pues, queridos amigos, tras esta J de Sal Moral, vamos con lo que para muchos es el disco. El disco por autonomía sea de la dulzaina castellana, que es este disco que tenemos aquí, El Arte de la Dulzaina, el primer disco de los talaos, ¿verdad, Fernando? Sí, no lo digo yo, lo dijo Joaquín Díaz en el disco y fue la revolución en el mundo de la dulzaina. El sonido, el brillo, la afinación, la elegancia, los matices, la forma de interpretar rompió moldes. Y, lógicamente, a raíz de ahí, muchos de nosotros quisimos aprender ese estilo y muchos maestros han aprendido y hemos dejado muchos alumnos por ahí. Y, a partir de ahí, la agrupación fue creciendo, fuisteis integrando diferentes componentes y siguieron apareciendo trabajos discográficos bajo el nombre de talaos. ¿Podemos hablar un poco de ellos? Sí, no estaría mal hablar de que en la época de cuando retomó Fer y la dulzaina, los primeros que estuvieron y los primer discos que le grabó, el disco de los talaos, que se llama así, estuvieron los Javis, Javier Merino, Javier Barrio, Jeremia de Diego, ¿sabes? Y, luego, a partir de ahí, empezamos a entrar, pues, Dani, ayer también estuvo en aquella época con el grupo Un Tiempo, estuvo, ya estaba Bran, lógicamente, empecé a tocar yo, Carlitos Sánchez. ¿Quién era Carlitos Sánchez? Pues, Carlos Sánchez es nuestro hijo. Para mí fue un hijo porque le traté muchísimos años durante muchísimos viajes. Íbamos a tocar a muchos sitios cuando tenía 13 años y estuvo, yo creo que, desde que murió Teo, desde el año 98, hasta que murió, creo, en el 2009, pues, viniendo con nosotros, tocando desde los 13 años. Él pertenecía también a la saga, ¿verdad? Era su hijado de Félix. Ninguno somos del grupo sanguíneo de la familia, lógicamente, somos compañeros, alumnos y demás, pero Carlos tampoco era de la familia. Quiere decirse que la tercera generación terminó la línea sanguínea de los talaos. Y, entonces, luego, a partir de ahí, pues, se han colaborado Víctor Blasque, de Macotera, David Huerta, del Escorial, y, lógicamente, muchísimos años, aquí el grandísimo ulféreo, Miguel Núñez Corvo, que de Sal Moral, perdón, de San Juan, del Olmo, del pueblo de donde estaba Casa Félix, pues, nos acompaña y tenemos la suerte de llevar muchísimos años juntos. ¿Qué más publicaciones discográficas podemos reseñar? También grabasteis un DVD, que creo... Sí, bueno, a partir de ahí, si quieres que tenga una reseña, después de la cinta de los talaos, que estaban los Javis, vinieron ya el disco de la tercera generación, que fue en el 95, cuando ya estaba yo, y, a partir de ahí, se grabaron. El homenaje a Teo, cuando murió, que es un disco también. Boleros, rumbas y pasodobles, se hizo otro. Y uno, en el castillo de Corneja, del barco de Ávila, donde estuvimos durante muchos años tocando, se hizo en directo un DVD de un concierto que hicimos, del 120 aniversario, celebrando el 120 aniversario. Y luego el último ha sido Orgullo Castellano. Pues los talaos, un grupo con pasado, con presente y con futuro, del cual vamos a seguir hablando dentro de un rato. ¡Gracias! 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 Eres más hermosa niña que la nieve. En el desierto, eres más hermosa niña que la nieve en el desierto, que la tortola en su nido y la azucena en el huerto. La tarta mora con el agua se regaba, sola, sola se regaba, con el viento sola se secaba. ¡Gracias! Eres más hermosa niña que la nieve. Eres tortola en el aire y paloma en la blancura. Eres tortola en el aire y paloma en la blancura Envidia le tengo al hombre que goce de tu hermosura La tarta mora con el agua se regaba, sola, sola se regaba Con el viento sola se secaba No sé cómo no florecen las tejas No sé cómo no florecen las tejas de tu tejado Estando debajo de ellas la primavera de mayo La tarta mora con el agua se regaba, sola, sola se regaba Con el viento sola se secaba En el nido la cogí Una tortola te traigo En el nido la cogí Sus hijos quedan llorando como yo lloro por ti Sus hijos quedan llorando como yo lloro por ti La tarta mora con el agua se regaba, sola, sola se regaba Con el viento sola se secaba La tarta mora con el agua se regaba, sola, sola se regaba Con el viento sola se secaba Regresamos a esta puesta de largo del álbum Balas y Fuego de Ballarna Oye chicos, qué canciones más bonitas, de verdad contiene este disco ¿Podéis hablarnos de alguna forma cómo se gestó? Es decir, ¿qué es lo que os llevó a decir vamos a grabar el tercer álbum? Bueno, pues después de haber hecho el segundo Y justo cuando llegaron estos dos años tan oscuros que hemos pasado todos Pues creímos que era el momento para ponernos a ello Tanto tiempo que pasamos en casa todos Pues como no podíamos salir a tocar Pues vamos a preparar temas nuevos para hacer este disco En este parón que hemos tenido Así que bueno, aprovechamos el tiempo en ese sentido Y además el ballarnismo, que es el movimiento cultural Que se generó en torno a estos cuatro muchachos O sea, el grupo Ballarna estaba deseoso de un nuevo trabajo, de nueva música Aunque no hacía muchos años que habíais grabado el Pimentón Puro ¿Cuántos años hace del segundo disco? ¿Lo recordáis aproximadamente? Pues sí, cuando empezamos a prepararlo Como ha dicho Javi, en torno a 2020 Habían pasado tres años solo desde el segundo disco Y contadnos un poco ¿De qué manera empezasteis a grabarlo? ¿A concretar de qué forma ibais a elegir unos temas u otros? Porque vosotros vivís en un sitio cada uno Tiene que ser complicado, ¿no? Sí, bueno, pues aprendimos a trabajar por internet Como mucha gente ha hecho estos dos años, ¿no? A través de Skype, pues hacíamos reuniones todas las semanas Y empezamos a buscar temas cada uno en nuestra casa Y nos íbamos grabando las ideas Tenemos la suerte que cada uno Podemos hacernos la grabación con un estudio casero Y así hasta que llegó el día de ir al estudio Pero bueno, a distancia, todo a distancia, sí Todo a distancia, madre mía, mi vida Ballarna tiene tres álbums, como hemos dicho Hoy presentamos el tercero Pero sí que me gustaría hablar un poco de los dos primeros De kilómetro 90, puede ser Que le tenemos por aquí Hablándonos un poco de este primer trabajo de Ballarna El primer disco surgió porque Cuando empezamos a tocar Hace ya muchísimos años Pues nos presentamos a un concurso Que era el Festival Prau en Cantabria Y pues tuvimos la suerte de ganar Y el premio consistía en grabar un disco Y nos metimos en un estudio en Cantabria El estudio Bumeter, en Cabezón de la Sal Y grabamos el primer disco del tirón Canciones muy frescas Canciones que aportaron muchísimo Y que descubrieron cuatro genios Cuatro musicazos Y cuatro grandes personas Que luego publicaron el segundo álbum Otro álbum que también nos sorprendió un montón Pimentón puro Este álbum a mí me gusta mucho también Hablándonos un poquito de él, por favor Bueno, el segundo disco sí que es verdad Que antes hablábamos de las fechas Tardamos mucho entre el primero y el segundo Casi diez años Entonces, Pimentón puro Bueno, sigue siendo lo mismo que el primero Siguiendo siendo los cuatro Y la idea del nombre Pues yo creo que salió A base de doscientas propuestas que hicimos Sentados en una mesa Venga, pues a decir chorradas o no chorradas Cosas en serio Y fue el que alguien dijo Pimentón puro Que no me acuerdo Yo, pues mira, no me acuerdo Y así salió Pero bueno, después de decir doscientas cosas antes No tiene tampoco mucho A mí me parece un álbum muy maduro Muy maduro Además que se ve lo que habéis tocado Porque tocasteis muchísimo, ¿verdad? Entre kilómetro noventa Y quizás antes de editarlo incluso Y este álbum me parece una evolución increíble ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? En balas y fuego Ya hemos escuchado dos canciones Oye, creo que vamos a podernos preparar Para escuchar una tercera ¿Vale? Y que la gente también juzgue Cuál es la evolución que está tomando Bayarna dentro de este álbum ¿Os parece? Vamos allá Pues venga, regresamos en un minutito con ellos ¡Gracias! 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 Pues continuamos aquí en San Pedro de Gaillos En algo más que un museo Como hemos dicho Un centro de interpretación del folclore y de la cultura Arancha Me acuerdo que la otra vez que estuvimos por aquí Me comentasteis que teníais incluso un proyecto educativo Sí, bueno Hay un museo Y los museos suelen tener un proyecto educativo Pues bueno, enfocado a visitas Y a visitas escolares, de grupos y tal Y entonces El proyecto educativo Se elabora a partir de materiales que ya veníamos elaborando Con la trayectoria y las actividades desde el centro de interpretación Y entonces bueno, hicimos una selección Y bueno, pues en función de la edad, del tipo de grupo O del nivel educativo Pues tenemos diferentes propuestas Tenemos el taller de palabras en danza Que comenzamos jugando con esas palabras que nos permiten ir conociendo mejor lo que son el tema Las danzas de palos Y luego tenemos Ese está enfocado Bueno, pues a partir de 10, 9, 10 años Y luego tenemos uno Que ya os comentamos Del que ha surgido el cuento Danzando al son de los palos Que es un recorrido por las diferentes danzas del mundo Para los más pequeñines Que bueno, lo que les enseñamos son Pequeñas coreografías Elementos de la indumentaria Y demás Bueno, educación intercultural Y luego hay otro más enfocado a los sonidos Que le llamamos todo lo que suena Que ir revisando en el museo Todos esos elementos Ya no que hagan música Sino que produzcan un sonido Un sonido Por ejemplo Y no solo de sonidos vive el hombre Sino que tenéis además Una colección interesante De trajes Una colección interesante De palos de diferentes sitios Etcétera Y programáis una serie de actividades También a lo largo del año También muy variada Como puede ser por ejemplo El festival Planeta Folk Sí, el Planeta Folk El Planeta Folk 15 años 15 años ya 15 años más el año de pandemia Esta edición así un poco extraña ¿En torno a qué filosofía la centrais? Porque estamos hablando de algo muy tradicional Pero el Planeta Folk quizás Lo abrís un poco más a músicas del mundo Sí, a lo que es el Folk El concepto de música Folk Empezamos con una filosofía Pues eso De intentar Centrarnos a lo mejor En determinadas músicas O regiones Complementar la música Con algún otro aspecto De la tradición De aquel lugar Pero luego nos hemos ido abriendo También condicionado A veces por las ayudas Que desde el Ministerio daban Vamos trayendo música Y grupos de diferentes lugares ¿Qué participantes han pasado por aquí? ¿Qué tipo de agrupaciones? Grandes, pequeñas Nacionales, internacionales Internacionales Bueno, lo que podemos Pues Portugal ha estado Brasil Del sur de Francia Hemos tenido algo De momento Sí que nos gustaría Pero también Brasil Pero bueno También son grupos que funcionan O están establecidos ya por aquí Y tiramos de ello Y luego ya pues bueno Pues yo creo que Músicos y grupos Yo creo que de lo más representativo Del folk A nivel nacional Pues bueno Ha estado Eliseo Parra Ha estado Carmen París Ha estado los hermanos Cubero Germán Díaz Divertimento folk Los hermanos de Miguel Apoyando también en talleres Las aulas de música tradicional Desde Murcia Mujeres con raíz Sí, sí Y luego bueno pues De León De Castilla y León Del País Vasco Andalucía Y otros muchos años Que seguramente Seguiréis programando Y ya sabéis Segunda semana De agosto Planeta folk Una cita A la que no podéis faltar Aquí en San Pedro de Gaillos Segovia Qué artistas más interesantes Los que tenemos aquí En nuestra comunidad En Castilla y León Vamos a pasar unos minutos A publicidad Y regresamos enseguida Con todos vosotros Aquí en Con la Música A todas partes Con la Música Gracias por ver el video. 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 Y bueno, siempre el negro es fundamental. Pueden adornarlo en marrón o en morados o en azules, pero bueno, es un hilo con los botones. También nos faltaría haber traído la montera, que nosotros la llevamos también simplemente con trenza, sin el velo, porque el velo es para las alcaldesas, o cuando entras a la iglesia, faltaría la mantilla de casco. Bueno, pero quien quiera puede verlo en la página. Desde luego la muestra de hoy ha sido... La página de la Esteba tiene el recorrido de vestuario, vuelvo a repetir, con muchísimo respeto, pero también adaptado a lo que hacemos bailar. Música Muy pronto en Valladolid, De lo que se habla, se escurecen los vecinos y se van para la planta. Música Música Traidores y criminales, contra nosotros batallar, Grandes criminales fueron, los que a Medina incendiaran, y el asalto a Tordesillas, que sus vecinos mataban, por haber dado a la punta, cuando venían en casa. Música Música En los matios y en los claustros, los canten si nos verán, Música Al obispo de Zamora, acaban yo a predicar, Vendeto a Dios y manteles, y en su interior arrojar, custodias, joyas, patenas, y vasos de consagrar. Música Música La iglesia, cuanto más pobre, más a Dios se acercará, Llevando el oro a la punta, al pueblo le brotará. Música 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 Pues, queridos amigos, tras este precioso paso doble titulado ¿Y quién no quiere una mujer? Vamos a hablar de la composición también, porque este tema es composición de Teo, del tamborilero de la tercera generación de los talados, ¿verdad? Sí, en menor medida también compuso Félix algunas canciones que son preciosas, pero Teo, después de jubilarse, se dedicó a escribir, a componer, y la verdad es que dejó, creo que son 72 piezas, de las cuales 32 están en este libro que escribió sobre todos los dulceneros de Castilla, que hizo una recopilación y unas entrevistas personales, un trabajo de campo excelente, que es muy recomendable de todos los dulceneros de Castilla, de los antiguos, sobre todo de los antiguos, y aquí están 32 de las composiciones. 30 de sus composiciones, además de las cuales podemos disfrutar, y de las cuales hemos disfrutado ahora como este bonito paso doble que acabamos de escuchar. Sí, tenía mucho arte, tenía mucho gusto, y la verdad que la musicalidad que salía, el copista que le conocía, el que le transcribió las canciones, la verdad que estaba asombrado. Y bueno, tenía, pues como todo, la familia, date cuenta que venían los géneres, del abuelo, del padre, de todos, y es que ya no solo era el arte de saber tocar muy bien, era el arte de transmitirlo y el respeto que tenían sobre la música y sobre la gente, que yo lo he notado cuando he estado durante tantísimos años en todos los pueblos que nos han querido como una familia. ¿Cuál es un poco la proyección que veis al grupo a partir de ahora? Porque estamos diciendo, estamos hablando de cuatro generaciones, seguir sonando como Los Ángeles, y un poco hacia dónde dirige sus pasos el grupo Los Talaos actualmente. Pues yo creo que la semilla ya la dejaron, nosotros hemos hecho con las escuelas, tanto Dani, que también tiene escuela en Aluche, Javier Barrio, que dejó las escuelas, de los que hemos aprendido, Abraham García, que tiene la escuela, ni te cuento, Víctor, la escuela de Magotera que tiene. Entonces yo creo que a partir de ahora es impredecible, porque como decía Feli ya, hace 20 años, que nunca se había tocado mejor la dulzaina en esos años, y ahora ni te cuento la de chavalillos y la de gente que está tocando, pues mejor casi que nosotros, que estos chavales jóvenes, de verdad, es una cosa. El futuro, pues si los pueblos y las diputaciones mantienen que se siga tocando la dulzaina en los pueblos, pues seguiremos yendo, si no se subvencionan y dan alguna ayuda, si no se pierde. La verdad que hay muy poco, pero siempre el nombre de Los Talaos estará igual que está y ha estado vinculado a todo el tema de la dulzaina y tal como nosotros lo hemos recibido, con tanto amor y con tanto cariño y con este gusto tan especial, de verdad. Agradecidísimos de que estáis hoy con nosotros aquí en Castilla y León Televisión, en Colomusica de todas partes. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Gracias. 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 Bayarna con este álbum que tenemos aquí que hoy viene a presentar para todos vosotros vosotros. El álbum titulado Balas y Fuego. Oye, contándonos un poco qué es lo que contiene este disco, cuántas canciones, qué tipo de géneros, etcétera. Hablándonos un poco de ello, por favor. Bueno, pues Balas y Fuego tiene 11 cortes y no tiene nada distinto a lo que tiene los dos discos anteriores que hemos hablado. Sigue siendo Bayarna y pues intentamos siempre buscar repertorio de los archivos recogidas de música tradicional e intentar que sea de todos los lugares de Castilla y León y de Cantabria, que es lo que nos toca. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en este disco sí que tenemos una canción que es de Ávila, que no teníamos ninguna en el repertorio y nos hace mucha ilusión también. Así que bueno, pues un poco en resumen es eso. De todas formas, también el tema de la lírica es algo que me llama la atención, porque muchas de las canciones las habéis recogido propiamente de las canciones como vienen, de los temas como vienen de forma original, y hay algunas que digo, o estas no me suenan, o las habéis rebuscado mucho o las habéis complementado vosotros, las habéis amplificado creando nuevas letras para algunos trozos de canción. Sí, en el caso de las canciones tradicionales muchas veces solo se conservan trozos o una copla o dos coplas o las que hay no nos gustan y entonces hacemos las nuestras propias. A veces siguiendo ese espíritu de la erica tradicional u otras introduciendo temas que a nosotros nos parecen bien. En casi todas, por ejemplo, pues en Balas y Fuego, la última estrofa es nuestra, aunque sigue, continúa la línea de las tres primeras, no. También hay algunas composiciones propias, no muchas, pero hay letras que escribe Javi, completas, la música y la letra, es decir, que hay un poco de todo en ese sentido. Son grandes letristas, como habéis podido ver, además tienen una de las plumas más interesantes que tenemos aquí en Castilla y León, como es la de Carlos Martín, que un gran escritor escribe de una forma fantástica y así se refleja también en muchas de las letras que también Ballerna viene cantando. Quiero proponeros una cosa. Sé que es complicado y os voy a meter una encerrona, pero ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿Con qué tema te quedarías? Pues mira, hemos hablado antes de la provincia de Ávila, yo creo que con los caracoles. Los caracoles. ¿Tú, Carlos? Yo voy a coincidir con Javi, sobre todo porque en los ensayos que hemos vivido ahora de cara a la presentación de hoy, lo he disfrutado mucho cantando los cuatro a la vez ese tema. Sí, sí. ¿Qué pasa por ella, Chucha? Yo tengo dudas entre papá y mamá. Es que los caracoles me gustan mucho, lo que pasa que el arreglo del agarrado, el agarrao, me flipa mucho también. Te gusta mucho también. Bueno, pues yo me quedaría con Balas y Fuego, con el single, porque aparte de la canción, grabamos un videoclip muy chulo que también fue una experiencia en el lago de Sanabria y entonces pues me trae muy buenos recuerdos de esos días. Oye, chicos, ¿cómo la gente puede conseguir vuestro trabajo? Pues es muy fácil. Lo vamos a tener en dos tiendas en internet, que son pindongas.com y en la librería La Leona. Y a través de esas tiendas vamos a hacer la distribución. Y luego lo pueden conseguir, lógicamente, en todos nuestros conciertos. ¿Y de qué forma la gente puede ponerse en contacto con vosotros para conoceros, para contrataros, para actuar en sus pueblos, sus teatros, etcétera? Pues pueden acceder a nuestra página de Facebook, que hay figura, correo electrónico, nuestro teléfono o escribirnos a bayarnismo arroba gmail punto com. Pues ya sabéis, si queréis formar parte de esta familia del bayarnismo, tienes que estar muy pendientes de lo que hacen estos chicos, ¿vale? Nos quedan muchísimas cosas que hablar con ellos, muchas cosas de hablar con vosotros, así que os emplazamos a una nueva cita aquí, en la veguilla, en este pueblo tan maravilloso, en este espacio cultural y enológico. Regresamos muy prontito con ellos, con Bayarna y su nuevo álbum, Balas y Fuego. ¡Gracias por ver el video! 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 Pues tras este bonito toque de Dulzaina, retomamos aquí en San Pedro de Gaellos, en el Museo del Paloteo. Seguimos profundizando en torno a las diferentes actividades y diferentes propuestas culturales que aquí se llevan a cabo. Arantz, hemos hablado de muchas cosas, del Planeta Fold, del Ciclo Sembranza y Repertorio, ¿y qué más proyectos son los que desarrolláis? Bueno, pues a grandes rasgos hemos hablado de los que están ya consolidados, pero también ha habido proyectos que han tenido una duración determinada, como fue el Museo Sonoro, un proyecto que estamos muy satisfechos y nos gustaría volver a retomar. ¿El Museo Sonoro? Sí, bueno, hay actividades que ya realizamos fuera de aquí, del centro, del pueblo, y que hemos salido al taller de juegos tradicionales. El Museo Sonoro es una propuesta que podemos llevar a cabo gracias al apoyo del Instituto de la Cultura Tradicional, de la Diputación de Segovia, que nos permitió entrar a los colegios, a las aulas. Entonces, la propuesta era crear, el resultado final es un podcast, un formato radiofónico, que hacemos con los alumnos, que se convierten primero en investigadores etnográficos, haciendo trabajo con informantes, haciendo entrevistas, y luego elaborando un guión con un programa de radio en que cada espacio es una pieza de un museo sonoro. Y, bueno, al final lo que hacemos es una grabación con un técnico de sonido, y ellos, bueno, pues hacen ese programa de radio que está disponible, son 13 episodios. ¿13 episodios? ¿Sí que se pueden escuchar? Sí, se pueden escuchar en la página del Instituto de la Cultura Tradicional segoviana, Manuel González Herrero, ahí están en una pestañita, pone formación, pone Museo Sonoro. Ahí están los 13 capítulos que hemos grabado en tres centros rurales, en tres cracks de aquí de la provincia. Oye, pues los tendremos que escuchar. Sí, sí, están muy interesantes, es un trabajo que nos gustó. Y aparte, en tus manos tienes una revista mítica de la comarca, ¿no? La revista Lazos. Sí, bueno, pues este es otro de las actividades con las que arrancamos y seguimos. Vamos a sacar, bueno, ya tenemos 75 números publicados, es una revista trimestral, con, bueno, creo que es de fácil lectura, así nos lo dicen, también está en formato digital. Y, bueno, ahora recientemente hemos aumentado un poquito las páginas porque hay mucho hilo del que tirar. Y tenemos colaboración. ¿En torno a qué líneas de trabajo es en las que lleváis a cabo la revista Lazos? ¿Cabe cualquier cosa o no cabe cualquier cosa? Bueno, todo lo que tenga relación con la cultura tradicional y la actividad que desarrollamos aquí en torno a esta cultura tradicional. Tenemos colaboradores, colaboraciones fijas como la de Carlos de Miguel, que se ocupa, bueno, de diferentes secciones, entre ellas la de intérpretes tradicionales. Tenemos también una dedicada al mueble popular y luego, bueno, nos van llegando colaboraciones y luego ya trabajo propio que vamos intentando sacar, pues a veces al montar una exposición sobre un tema, pues nos surge algo interesante y lo tratamos de plasmar y sobre todo información de la actividad del centro. Esa revista Lazos, nos acabas de comentar, que también está disponible en formato digital. ¿Podemos visualizarla? ¿Podemos verla? Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos verla? En la página del ayuntamiento, que es www.sanpedrodegayos.com. Ajá. Pues ahí en el apartado dedicado al folclore, toda la información del museo, las aulas de música y todas las revistas están ahí para descargarlas. Y todas las revistas para descargarlas, para verlas y para empaparnos. Muy interesantes, además de colaboración de vecinos que nos han aportado cosas realmente dignas de estar aquí. Muchísimas gracias de verdad por acogernos de nuevo en este espacio, en este espacio de cultura, en este espacio de folclore y poderlo llevar a las casas de todos los castellanos y castellanaleses. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues queridos amigos, hasta aquí el programa de esta semana. Esperemos que haya sido de vuestro gusto y disfrute en tan solo siete días. Os esperamos aquí en Castilla y León Televisión con muchísima más música. ¿Dónde? En vuestro programa, con la música a todas partes. Sed buenos. En vuestro programa, con la música a todos los que nos han aportado a 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 los que nos